Varias instituciones públicas y privadas del país presentaron un manual denominado Ruta para la Atención de Trabajadoras Remuneradas del Hogar en Casos de Violencia y Acoso. El objetivo fue generar instrumentos guía que faciliten la defensa de los derechos de quienes laboran en este oficio. María Alicia es una madre de familia quien desde los 9 años de edad laboró como trabajadora remunerada del hogar. Con mucha tristeza recuerda que cuando era una adolescente le ofrecieron mejores oportunidades en Colombia, pero lamentablemente fue una época en la que solo recibió malos tratos y pagas insignificantes. Y tuve que ir a trabajarme desde las 5 de la mañana hasta 12 de la noche de lo que menos trabajaba, sino 2 de la mañana que tenía que trabajar. No me pagaron nada porque era menor, más me quisieron acosar y tampoco no tenía quien me apoye. Mis padres porque no sabían hablar español, mis padres eran quechua hablante. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, 60 millones de personas en el mundo laboran en este oficio, de las cuales el 90% son mujeres y solo el 10% del total de empleados contabilizados cuenta con afiliación al Seguro Social. De allí que la ONU advierte la imperante necesidad de que los gobiernos trabajen en políticas que defiendan los derechos de este grupo social. La evidencia muestra que a mayor participación laboral, mayor violencia, a mayor jerarquía, mayor acoso. Varias organizaciones sin fines de lucro mencionaron que en algunas comunidades pobres, la única manera que encuentran niñas y jóvenes de incorporarse a la vida laboral es a través de este oficio. Muestra que hay muy pocas oportunidades para que las mujeres en general puedan desarrollar su potencial, educarse y poder acceder a otras formas de empleo. Por esta razón, entidades públicas y privadas, como el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, presentó un manual para prevenir la violencia y acoso en las trabajadoras remuneradas del hogar. Tener expresa herramienta técnica para que el Estado pueda cumplir con el mandato de proteger a las mujeres, de atenderlas y también de reparar. La presentación de este manual se dio a propósito de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo Remunerado del Hogar, informó Sofía Vintimilla.